Con tu primer Toyota Akia, siéntete en control de tu propio espacio. Adquiérelo en cotas mensuales de 129 dólares o 432.15 soles. Disfruta de un mayor espacio en maletera, doble airbag y una pantalla táctil de 6.2 pulgadas. Toyota, una vida de confianza. Vigencia el 1º al 30 de septiembre del 2020. Stock 10 unidades. Para mayor información sobre términos y condiciones, visite www.toyotaperu.com.p